Hola, somos equipo 156 Ingredientes. El NOVI es una herramienta muy importante para hacer descubrimiento de las tecnologías, para entender si los clientes realmente van a usarla o no van a usarla y en caso de que esta pueda ser aplicada, diseñarla o modificarla de acuerdo a las necesidades reales de los consumidores. La primera hipótesis que hemos intentado estar validando con las primeras entrevistas es saber si los ingredientes de frijol pueden realmente tener una necesidad de reducir costos en costos de producción y costos de formulación con la sustitución de ingredientes como la soya como son con la sustitución de ingredientes por frijol. Con respecto a las hipótesis que nos habíamos planteado, realmente al principio estaban muy enfocadas a lo que creíamos que nuestro producto podía resolver. Fue un camino bastante largo donde tuvimos que hacer muchos cambios de lo que creíamos que era importante para los clientes y volver a plantear otro tipo de soluciones. Y ahora la hipótesis final con la que nos quedamos es la parte de ya encontramos una necesidad, ya encontramos que la necesidad está en proveer materias primas nacionales pero no por el enfoque que nosotros teníamos sino por enfoques más acercados a lo que es la logística y encontramos que hace falta proteínas vegetales muy funcionales. Por lo tanto nuestra nueva hipótesis es poder ofrecer estas tecnologías en proteínas vegetales que la industria de los alimentos aún no ha podido encontrar y que nosotros creemos que por ese lado podemos solucionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!